bienvenidos a un nuevo podcast de home sap tercera parte dedicada a abril de 2020 y el programa décimo quinto desde que empezamos nuestra aventura se confirmó la tragedia aunque no hacía falta ser un adivino en el programa especial que hicimos de hellfest avisábamos que que iban a caer todos los festivales aparte del mencionado hellfest cayó el don loa festival el rock den hay que también hicimos un especial ahora se le suma esta semana el grass pop y el walking no sea que esperan la gente del rock fest en barcelona el resurrección en leyendas en dar los comunicados se van a cancelar de hecho si fuéramos los increíblemente desafortunados del mundo mundial sideral y espacial y recuerdo que estamos en españa o sea que eso no es posible habría que pensar que la gran mayoría de las bandas son internacionales y dudo mucho que pudieran de querer desplazarse en fin no sé sinceramente a qué esperan a dar los comunicados no quiero entreteneros ni daros la chapa como últimamente estaba haciendo así que vamos a descubrir que nos sigue trayendo este abril de confinamiento en la industria rockera y metalera habíamos hecho una preselección para este programa de nada más y nada menos que 42 bandas y tras una criba necesaria hemos seleccionado al final 28 grupos que no los conocemos a todos pero si los ponemos es porque pensamos que estos grupos tienen algo y muy posiblemente empezaremos a verlos en los grandes festivales dándolo todo los otros o ya han sonado en horse up o ya son conocidos por la gran mayoría de vosotros en común que todos son novedades así que vamos a ir como siempre de menos a más empezamos con rock country del canadiense cory marx con el un single publicado recientemente llamado devils green ¡Gracias por ver! 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 DRIVEN IN STYLE Es el pre lanzamiento del que será el cuarto largo de la banda femenina sueca Thunder Mother Tras varios cambios prácticamente al completo en su formación La banda nos tiene preparado nuevo trabajo para Julio Nos ha gustado mucho este tema A mi personalmente me recuerdan mucho a las Girl School Nos ha gustado tanto este tema que le hemos dado la portada de Horns Up A la vocalista de Mother Thunder, Gernika Mancini DRIVEN IN STYLE, Thunder Mother DRIVEN IN STYLE, Thunder Mother ¡Suscríbete al canal! 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 Así se llama el grupo La B de Bobby Blitz de Overkill La P del batería universalmente conocido por todos Mike Portoni La M del bajista de Metal Elegance Mark Menji Y la D del guitarra S-Machine Head Phil Demen Presentarán un largo llamado Made in America Y nos adelantan este fantástico cover de Aerosmith Toys in the attic Leaving the things that are real behind Leaving the things that you love from mine All of the things that you learn from fear Nothing is left for the years Nothing is left for the years Nothing is left for the years Voices scream Nothing's seen Real's a dream ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Real's a dream Real's a dream Dolph 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 ¡Dive! 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 ¡Heliotic! ¡Dive! ¡Dive! ¡Heliotic! ¡Dive! 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 ¡Heliotic! ¡Dive! 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 Ya presentábamos a Fake Names. Decíamos que era una super banda de punk rock formada por miembros de Bad Religion Refuse Embrace, entre otros. El disco debut llamado Brick estará publicado el 8 de mayo, mientras nos adelantan otro corte llamado First Everlasting. ¡Dive! 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 Bajamos revoluciones y nos adentramos a la parte más tranquila del programa, con una versión acústica del Hickory Creek, de la banda americana de Deathcore Whitechapel. Ni que decir tiene que ambas versiones son igual de buenas, y pensar además que estos tíos hacen Deathcore. You can hear me, but I'm invisible But if you dig out your eyes, maybe pain will subside The worst that could happen is you never see me again But the worst is yet to come, my friend This path I walk is comforting But now I'm left to sing this song alone I'm fading faster now I'm fading faster now I'm fading faster now You never noticed I was gone Now that you don't have eyes Maybe now you'll realize Within your own head You're creating these lies For what it's worth you're still beautiful But beauty lies within the eyes For what it's worth you're still beautiful But beauty lies within the eyes And I'm away with nothing left Nothing left in my soul And I've faded into myself This path I walk is comforting But now I'm left to sing this song Alone I'm fading faster now It's time to walk away with nothing left Nothing left in my soul I'm fading faster now I've faded into my soul Tercer single de pre-lanzamiento Y tercero que ponemos de la banda I Ther Real Nos adelantan este baladón llamado Guardian Que esperamos, y así, que preceda a la publicación de su tercer trabajo Llamado Redneck Vikings from Hell Otros que se van posicionando en Horns Up A Ther Real Guardians I will stay with you We will see This through When your flame burns low That's the place I know Place your hand in mine We all need some help Sometimes I will be your guardian From loneliness Feel my love surround you Share your burden I will carry it A refuge A refuge all around you When sorrow overtakes you You can call on me Lay your troubles on me Friend I'll be with you I'll be with you Till the end I'll be your Guardian When your burden starts Weighing on your heart You are not my own You are not my own Let's not struggle Than you know I will be your guardian For loneliness Feel my love surround you Share your burden I will carry it A refuge all around you When sorrow overtakes you You can call on me Lay your troubles on me Friend I'll be with you Till the end I'll be your Guardian And the road is long And the night has come I will be your guardian For loneliness Feel my love surround you Share your burden And I will carry it A refuge all around you When sorrow overtakes you You can call on me Lay your troubles on me Friend I'll be with you Till the end I'll be your Guardian I'll be with you 감braceawren Freefall es el debut en solitario del guitarra Magnus Carlson, miembro de bandas como Primal Fear y otras colaboraciones en los trabajos de Alan Olson o el que hizo con Michael Kiske y Amanda Somerville sus colaboraciones de verdad son extensas en esta ocasión el guitarrista se lleva todos los focos y en este tema Queen of Fire colabora con la talentosa vocalista Nora Lujimo de Battle Beast, que curiosamente en el anterior podcast la Battle Beast colaboraba con el tema de Grave Drigger, excelente Balladon también, Queen of Fire con tus disguisos I saw what you did that night I could not believe my eyes From that moment everything changed We went From lovers To enemies You can run away And you can try to hide Or escape in your dreams I will hunt you down I will be your pain I am the Queen of Revenge 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 The Heart The Heart That Was Loved Can't Feel The Heart That Was Loved Can't Feel Anything Else You can You can You can Run away And you can try ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 So much honey and so much pain For this violence to be here is violence To see you now when time has passed To see you shade inside the fire Talk to me and speak to me I don't know you If I call for you, I want to talk to you For here we are To set the world in its place for good I truly think I'm in a different time Like a tyrant you lose my fate Like a tyrant You build defiance Through to the lions As a tyrant I see you now Tyrant But when I hear speaking without words You reach my mind the way to talk to me Talk to me and speak to me I don't know you If I call for you, I want to talk to you For here we are To set the world in its place for good I truly feel I'm in a different time To set the world in my mind Into the sky And in my mind to me Who can I find the mighty If I ask for you To set the world in its place for good You will die ¡Suscríbete al canal! 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 Y desde Gales os presentamos a Holding Absent, post-hardcore y vamos subiendo un poco el ánimo. Single de este abril llamado Beard Cage. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Nos presentan, tras dos años de silencio, este oportuno Panic, relacionado evidentemente con lo que ya sabemos todos, metal alternativo o rap metal, from asses to new. ¡Gracias! 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 Seguimos en Estados Unidos, metalcore con la banda llamada Currens. A Flag to Wave es uno de los adelantos que os proponemos de su nuevo trabajo que tendrá por nombre The Way It Ends. Potente este A Flag to Wave, Currens. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Desde Teherán, Irán, sí, sí, Metalcore desde Irán, la banda Calibre, y nos proponen este The Agony. Estrenado este 10 de abril, curiosamente el vídeo tiene 56 visualizaciones. Decidir vosotros por favor si esto es admisible o no, a mí realmente me parecen bastante buenos. Calibre, tema The Agony. ¡Suscríbete al canal! 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 En Black o Doom Metal también de los finlandeses Wolf Hard otro single que ponemos de su nuevo largo Wolf O'Karelia RIPPER 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 Can't hold them your eyes Look at your brothers Right on the line Facing your dead head Break over numbers Superior in arms Baiting an enemy Moral power reenclencares Superior in arms But never in arms Stare through your fire's hair Take down everything that you did on your side Pull the big pipe or the fornate We'll have no way if I never saw In the veil of the night With the shadow of the dark Lay behind the enemy blind Baiting an enemy Waking over numbers Submitted with all in arms Baiting an enemy Moral power reenclencares Submitted with all in arms But never in arms But never in arms But never in arms Burn it Of the edge With the dark And never in arms And always in arms A poor place In the york To put no back In the middle Gracias por ver el video. Desde Dinamarca, Withering Surface, Death, Black Meta con el tema Alone. Adelanto de lo que será su próximo largo llamado Meet Your Maker, previsto para junio. Mientras, Alone, de verdad que es un temazo. When the night goes so very slow, I'm all alone, Your God is all alone. Alone, I hear the ticking of the clock, I'm lying here, The roof is blank, I wonder where you were tonight. When the night goes on so very slow, I'm all alone, Your God is all alone. Until now, I always got on my own, I never really cared until. And now, Reduce me to the bone, How did I get to be alone? Basically, We are heading, In a place I do not want to be. Yes, it's dark sometimes, When the people are shouting, Pushing you into the ground. You cry in the daylight, With the sun in your eyes. Even though you are alone, Even though you are alone, Reduce me to the ground. I hear the ticking of the clock, I'm lying here, The roof is blank, I wonder where you were tonight. When the night goes on so very slow, I'm all alone. I'm all alone, Your God is all alone, Till now, I always got on my own, I never really cared until. And now, Reduce me to the bone, How did I get to be alone? El próximo 22 de mayo estará disponible el nuevo trabajo de Centinex, banda sueca de Death Metal, que tendrá por nombre Death in Pieces. Nos adelantan este Only Death Remains. Nos adelantan este Örgaine este nuevo alcá sorry tiro preparó red Martinez, la gente descarga de Deathrate, nachdem hoy estoy en running rápida, ya me estás conceded. Sufere, limpio, die, rockin' the waves Back in the dark, bruise your luck, squeak the axe He was the first, he was the last, he killed the dead Stuck your mind, push your fear, rash to ash No I live, I sit down with a death I'm not the blood It's my soul Need to kill Forever Torture You can't smell your eyes Fires All you get with me Passaged hurt, crazy blood Where's my peace? Exeggety, rage you bring The madness forms You get a ritual Your life is kept Suffering, live to die Wrote in grace I'm not the blood It's my soul Need to kill Forever Torture You can't tell your lies Violence And all you get with me But you can't tell your lies Fighters And all you get with me Only get with me Only get with me Que habéis llegado hasta el final del programa, si lo consideráis, seguirnos en iVoox y en nuestras redes sociales, y además comparte por favor el programa si te ha gustado. Puedes visitarnos también en nuestra web www.homesapp.es. Soy Juanma Fernández y nos escuchamos en el siguiente podcast. The Black Dahlia Marder, Removal of the Oaken Escape. The Black Dahlia Marder, Removal of the Oaken Escape The Black Dahlia Marder,ayd ¡Gracias! 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 ¡Gracias!